El concejal rosarino López Molina presentó un proyecto para brindar una herramienta más al Ejecutivo Municipal a la hora de permitir grandes emprendimientos, ya sean habitacionales o comerciales, en la ciudad de Rosario y que pudieran tener algún tipo de sospecha de relación con el narcotráfico. La idea es precisamente tener un elemento más para que no se avance con las inversiones del delito organizado. Porque hoy el narcotráfico es la principal preocupación que tiene la ciudad y una cara más de ese delito es el lavado de dinero, es decir, eso producido a partir de la venta de cocaína, de droga y demás, tiene que ingresar o quiere que ingrese de alguna manera al mercado legal y es allí donde la Municipalidad de Rosario tiene que endurecer los controles de aquellas inversiones que por más que puedan ser muy importantes para la ciudad, pueden llegar a tener un trasfondo que tenga que ver con este tipo de delitos. Por eso lo que estamos proponiendo es la creación de un sistema de control para grandes inversiones que involucre rubros donde hay mayor probabilidad de que esta circunstancia de lavado se produzca. Estamos hablando de casas de juego y casinos, de concesionarios de autos, grandes emprendimientos inmobiliarios, confiterías bailables, donde cuando estés involucrado en estos rubros y la inversión esté en el marco de los 3.500.000 pesos, la Municipalidad exija más datos respecto al origen y la licitud de esos fondos, desde declaraciones juradas, información sobre los socios, como así también un plan de inversiones donde aparezca o no la coherencia y la razonabilidad entre tu patrimonio y lo que pretendés invertir. Seguro. Esta inquietud, digamos, evidentemente necesita de algunos aspectos que van más allá de la ordenanza, ¿no tiene que ver también con lo legal? ¿O se puede aplicar pura y exclusivamente al ámbito de la Ciudad de Rosario? Esto viene a complementar una realidad que Rosario tiene, que es agente de información voluntaria frente a la Unidad de Información Financiera. Todo lo que tiene que ver con el lavado es esencialmente de competencia federal, de la Nación, pero no es excluyente esta competencia. Y ha quedado o queda un marco de actuación para el municipio al momento que ese inversor se presenta ante el mostrador de la Municipalidad y pide una habilitación, pide un permiso de explotación, un permiso de construcción. Ese es el momento donde la municipalidad tiene que pedir más información, porque es hasta doméstico. Si yo tengo un departamento y lo quiero alquilar, voy a tratar de que el inquilino no sea un delincuente. Los rosarinos queremos que las inversiones que vengan a la ciudad no estén vinculadas con el narcotráfico. Y esta realidad que hoy sufrimos como ciudad, tenemos que también decir basta a las inversiones narco en la ciudad y para eso tenemos que tener más controles que se sumen a los que actualmente existen. Gracias por ver el video.